Música ¿Cómo están amigos? Pues ya vamos a arrancar para allá Lo que es Elegido López Mateo De ir a Tamaulipas Ahora si que por ahí estaremos Grabando el festejo De 100 años de Don Francisco Por ahí que le mandamos unos saludotes Y pues imagínense 100 años Yo le digo mi primer centenario que voy a grabar En Escuelas y Caballos Y en Noviembre hay otro Ahí en Tula, Tamaulipas Y pues muy contento En esta ocasión iba a haber cabalgata Y pues todo el ambiente que se iba a ver Este bonito festejo Por cuestiones de que ustedes ya saben Cómo está la situación Va a ser algo muy familiar Pero no vamos a pasar desapercibido Grabar este bonito festejo de 100 años Tengo 42 Y ando a Chacos Imagínate que ya 100 años Y se ve al 100% Como dicen de esas máquinas Ya no existen Muy pocas, muy pocas Pero bueno Don Francisco Les damos muchas felicidades A toda la familia Esperemos que compartan este video A toda la gente Pues ahora si Quédense, amense Y cuídense mucho Dios me lo bendiga mucho Y a recorrerse a casa Y aquí vuelvo con el conductor designado El Chux ¡Suscríbete! 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 Le dedico a este corrido A mi abuelo querido Él es como mi padre Porque siempre estuvo conmigo Pancho Rosco se llama Por su pueblo muy querido De San Luis originario San Siro Pasteres Actos Donde un 4 de octubre De 1920 Nace un gallo juzgado Respetado por su gente El es más fuerte que un robo Nunca lo verán caer Mil cien piquetes de avispa Lo pudieron detener Con asador, machete y hacha Siempre lo verán a él Siempre alegre y con sombrero Se pasea por elegido De López Mateos hablamos Ellera es municipio Falta mención a sus chivas Su equipo favorito A la virgen de San Juan De los lagos se encomienda A diario a todos sus hijos A que los di en el camino Todas las hojonas son mías Así grita de contento Él es más fuerte que un robo Nunca lo verán caer Mil cien piquetes de avispa Lo pudieron detener Con asador, machete y hacha Siempre lo verán a él Un saludo Y un saludo No sabéis No sabéis Si fueras a Tamaulipas Pasando por elegido Ignacio Zaragoza Le llegué a Tamaulipas Saludando a la familia Nava El güero Nava Que está allá en Texas Saludos compadito Pues aquí vamos ahorita A ver si encontramos por ahí la cargacería del señor Bueno, que fue el nombre Del don También por ahí me lo topé la pasada en Victoria Y me dio mucho gusto saludarlo Creo que fue Navidad, creo que fue el 24 Andamos comprando ahí unas botellas de vino Para el frío y para festejar Con la familia y bueno Ahorita la borrajera a los compadres Con mis comparitos, los cabalgatas Los compadres aquí De Llega, Tamaulipas, de Ignao, Zaragoza Y bueno, aquí vamos Ahí compartan el video Y muchas gracias a la gente que me dé estrellitas Muchas gracias Se los agradezco bastante Hay los que quieran donarme estrellitas Pues muchas gracias a todos ustedes Y aquí vamos Por aquí la vez pasada está el señor gallero Un gallero aquí era En esta parte que tiene gallos Ahí que me mando el güero Nava Aquí estamos Ahí dice restaurant Xochitl Aquí es esta calle Donde era antes Estación Zaragoza Aquí era Ahora ya es Ignacio Zaragoza Aquí, ¿verdad? Aquí en la esquina está Adelantito la carnicería No me acuerdo como se llama Ahorita a ver si Ahorita aquí Despacito, despacito A ver como se llama La carnicería La única Ah, sí, cierto La única Aquí vamos Pues vamos a darle Aquí está el don Ahorita, mira No está No está ahorita Pero Aquí está la carnicería La única Ahí le mando un saludo Al viejón Que también es hombre de a caballo Y pues bueno Vamos a darle Vamos a seguirle Porque nosotros vamos a chambiar Ahí le mando un saludote Y también al güero Nava Que está allá La familia Nava Aquí Que se encuentra aquí En estos lugares También a los cuates Carreños A los cuates Carreños A toda la gente Que por aquí Cabalgante Hermanos de a caballo Aquí vamos Aquí vamos Unisuper Sánchez Y ahí también venden Sombreros Y todo Y aquí vamos Dándole ya Ahora sí que Muy contentos De andar por acá Grabando Y ahorita De aquí le vamos A pegar hasta López Mateos A López Mateos Pollos A 90 bolas Mira Órale Baratones Para que se anime La resta Farmacias Borjón Aquí Y acá Este lado Está la iglesia Por este lado Vamos a ver Vamos a ver Está la iglesia Este lado Que era Ahí está La iglesia Del pueblo Lubricantes El 13 Ubicado En carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Especialistas En afinaciones Automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza de inyectores Con sistema Presurizado Cuenta con Cambio de aceite De transmisión Automática Cambio de aceite De transmisión Estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferencial Y en la compra De aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con Anticongelantes De las mejores Marcas Y aceite En tambo Mexdu Y Yance Recuerda Teléfono 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda Sigue la página Lubricantes El 13 Ah mira Esto no estaba Cuando viene Las pasadas Está todo aquí Las pasadas Estuvimos por aquí Conviviendo Con las familias De aquí También Mira Perraza Frutería Aquí está También Torres Ahí es De la familia Torres De hecho Mañana va a estar Ahí Me imagino Que va a estar El señor También De Pancho Torres Todos Llegamos Mañana A su festejo Tres años Que estamos Grabando Su festejo Y hoy No puedo Hacer la excepción Y el compadrito Los pollos ¿Qué dice? Los pollos Mira Los pollos Esto da toda la gente Que sigue la página Ya estoy No se acuerdan De mi Y mucha gente Todavía ahí Sigue la página A ir aquí En el depósito Con mis compadritos Y ahí vamos A pasar el río A ver si nos paramos Tantito en el río A ver si no se corta La señal Es del río Viene siendo El río Este ¿Cómo se llama? Ah Se lo sé No recuerdo El río El guayalejo Vamos a pasar Por el río Guayalejo ¿Para qué me bajo? Si aquí se ve Bien llenito de agua Mira nomás Ahorita no hay gente No hay nada Está tranquilo Todo Están cerrados Ahorita los ríos Y todo Adolfo López ¿Estás ahí? Vamos para allá Dale para acá Andale Vamos Aquí estamos El elegido ¿Qué dice? ¿Qué elegido? Guadalupe Victoria Aquí es el elegido Guadalupe Victoria Vamos Dale Vamos Vamos Allá También está elegido Escobedo O algo así Y para acá Vamos a Guanajuato Y todos Están para acá Hay muchos lugares Muy bonitos Por acá Muchos ranchos Muy bonitos También Muchos ranchos Muy bonitos También ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Bueno recuerden Contáctanos si quieres Tus botas vaqueras Tenemos de todas las pieles De todas las tallas De todas las medidas De todos los estilos Pues aquí Ahora sí Los podrás encontrar Por esta página Donde por ahí Te ofrecemos La mejor calidad En pieles exóticas Recuerda Recuerda Hacemos envíos A todo México Y Estados Unidos Nuestro lema Nosotros si enviamos No transeamos Y recuerda Manejamos De los mejores cintos De hilo de plata Ley Punto 925 La mejor calidad En el mercado Contáctanos Recuerda Por aquí podrás Ahora sí Que llevarte La mejor calidad En botas Y los mejores precios Recuerda Sigue la página Marilis O por Escuelas y Caballos Recuerda Las mejores botas La mejor calidad Las mejores pieles Solo por aquí Contáctanos Por inbox Ya sea por Whatsapp O por las páginas Oficiales Marilis Y Escuelas y Caballos ¿Qué guido es este Chuy? ¿Qué guido es este Chuy? El Chuy? Aquí dice Comité de Gidal ¿Qué guido es este Chuy? ¿Qué guido es este Chuy? Francisco Villa Francisco Villa Y hay kiosco Francisco Villa Y hay kiosco Ahí está el kiosco Aquí empieza la colonia Guanajuato Ahí está Ahí está Mira, mira Como más los pitallos Ahí están los granjenos Vean que es Está un granjeno Aquí este granjeno Sí, pero esta noche no es Sí, bueno De regreso Comemos granjeno Yo parezco pájaro Espero que toda la gente Están por acá Que siguen la página De Guanajuato Está larga aquí Esta colonia de Guanajuato Hace calor Aquí está la iglesia La capilla Aquí del lugar Y bueno Aquí vamos En camino Hasta el ejido López Mateos La buena iglesia en Colombia López Mateos López Mateos Llena, Tamaulí Al festejo de 100 años De don Francisco Orozco Aquí vamos La casita es la que está Caballucha Allá la están remodelando Cerraba ambos Aquí vamos Por toda la No sé si aquí es Guanajuato Ya me imagino Ya vamos a llegar A López Mateos Ahí pasando esa barriga Ya llegamos Acá pasó, me acuerdo Que estaba todo Buscado ahí Me venían a cabalgar Y me metí entre la tierra Y yo no te meto Porque está fertilizado A ver si no me envenenaba Y no me envenené Aquí sigo Todavía he visto Ya temblaron ahí Corvo Ya llegamos Aquí es López Mateos Ahora el chiste Es donde Es que vamos a ver La otra te meto Para arriba Para llegar a la plaza Vamos a grabar Un poquito En la plaza Y ya de ahí Pruebo hablamos Para ver Donde Donde va a ser La fiesta El convivio Familia De Don Francisco Oye La puerta Ah no Ah si Ah pero ahorita Que salí Diga Corazón Se estereaba mucho Aquí está Lo que es El al pasado Que tienen la comida Aquí Y es el centro De Comité Guidal López Mateos Aquí es la plaza De López Mateos No Párate Por aquí Si quieres La sombrita Vamos a ver La sombrita Por acá Acá Ya llegó El grupo Por ahí Adelantito Y te vamos a Empezar a grabar Esta fiesta Muy familiar De Don Francisco Orozco Por ahí Aquí es elegido Lázaro Cárdenas Digo Lázaro Cárdenas Es elegido Adolfo López Mateos Que ya era Tambulipa Un saludo Un saludo a mi Completo Celso Celso Orozco Allá ahora sí Un saludo hasta Chicago Y pues bueno 15 años oiga Que no ha venido por allá Más o menos aproximadamente Me está diciendo su familia Por ahí me dicen Ahora sí que Le mandan muchos saludos Que lo quieren mucho Y pues bueno Esperemos pronto Que ya ande por tierra Hasta Molipeca Si venga y pise por acá Y hoy nos tocó Cubrir el evento De su papá 100 años Y pues ahora sí Que aquí estamos Entre los huertos Mira nomás Mira nomás Acá desde el rancho Lo que es Ejido López Mateos De Yera Tamaulipa Dios los bendiga mucho Compartan los videos Y arre por los alcances Le dedico a este corrido A mi abuelo querido Él es como mi padre Porque siempre estuvo conmigo Pancho Orozco se llama Por su pueblo muy querido De San Luis originario San Siro Pasteres Actos Donde un 4 de octubre De 1920 Nace un gallo juzgado Respetado por su gente Él es más fuerte Que un robo Nunca lo verán caer Mil cien piquetes De avispas Lo pudieron detener Con a Y que Diosito me lo dejen más Y aquí con la nieta Pues también Que lo cuide mucho Y que se cuide mucho Y que le diga mucho más Así es Porque no cualquiera Llega a cien años Y ahí ya Ya es uno de ahora Muy privilegiado Y que bueno Se ve muy macizo todavía Fíjese Muy macizo para los cien años Y de ahorita lo bendiga mucho Y bueno Ahorita va a llegar más familia Es familia Orozco ¿Qué perdón? ¿Verdad? No ¿Orozco qué? ¿Orozco qué? Bañuelas 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 Ah bueno Pues aquí estamos Desde el ejido López Mateo De Ller a Tamaulipas Muchas gracias Y muchas felicidades Don Francisco Por el escurrón Y ya Por el escurrón Por el escurrón Pues aquí ando Ya parece que no venía Hasta la mañana Nos animamos Y no ganamos Muchas gracias Entonces este Ya nos animamos Y luego como el esposo De ellos de por aquí Y se fue ayer No había los viejos De uno Por eso nos vimos Y lo teníamos Los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Pa' adelante Y siempre Que lo al Protegido ¿Aquí va don Francisco? ¿A quién va a ver? Un hermano Un hermano Don Francisco Andele pues Va para este lado Acá eres ¿A aquel lado? ¿A aquel lado? Y en Francisco Ahí va 100 añotes Acá de cumplir Va a salvar a un hermano Que imagino Que está ¿Para dónde está? Pa' acá De este lado Y saludando Al trigo Ahora sí Los gallitos De Tamaulipecos Gallitos Tamaulipecos Muchas felicidades Que cumpla muchos años más Que cumpla muchos años más Felicidades No Vájula Eh Está grabando Está grabando Ya ya Sí, bueno ¿Para dónde? ¿Está para acá su hermano? ¿Para allá? Acá ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? Acá ¿Qué está haciendo? ¿Puede? Ahí tienen cosas ¿Qué tal la tación? Ahí estamos ¿Qué tal? Y bueno ¿Usted es hermano De don Francisco? Oiga Es hermano De don Francisco ¿Usted es hermano De don Francisco? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Juan Don Juan Ándile Orozco Flores Ándile Don Juan Orozco Flores Y pues bueno Aquí estamos Ahora sí que dos hermanos ¿Cuántos años tiene el señor? 97 97 97 Tenemos ¿Cuántos años aquí? Fíjese juntos Y qué bueno Que siguen todavía Bien macizos todavía Aquí estamos Y pues un ejemplo de vida Dios los bendiga mucho Y que se la pasen muy bien Don Francisco Y acá se nos quedan Nietos Sobrinos Familias Allá de que labren Pero bueno Ahí va llegando la familia Ahí va llegando la familia Ahorita Ahorita vamos a estar Con los gallitos Tamaulipecos Aquí Ahora sí que de llena Tamaulipa Ey Dos Ok Dos Bien Sí Ok Dos Clínica veterinaria Pavón Te ofrece servicios A pequeñas especies Consultas Hospitalización Estética Cajanina Cajanina y Felina Vacunas Desparasitación Baños Hemogramas Ubicada en el 27 de Rosabal Número 1097 esquina Colonia Lázaro Cárdenas Calidad garantizada Y atendidos por su propietario Médico veterinario Eleuterio Pavón Clínica veterinaria Pavón Los compañeros Vaya el saludo cordial En esta tarde Pues estamos preparando El audio Para llevar a cabo Este gran ambiente musical Festejando los 100 años Del señor Don Francisco Orozco Así que bueno Pues todo Todo preparándose Gracias familia Por la confianza En nosotros Mil gracias A todos ustedes Les enviamos Nuestro saludo cordial En breves instantes Estaremos llevando Nuestra música Saludos Comparito Celso Con sombrero Y bien portado Entre espuelas Y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapa Bien amigos Muy buenísimas tardes Tengan todos y cada uno Los presentes El día de hoy Bueno pues estamos reunidos Todos ustedes y nosotros El motivo es muy grande El motivo es súper bien El motivo es que estamos Festejando Los 100 años De nuestro amigo El señor Don Francisco Orozco Así que bueno Pues felicidades Para este señorón Que el día de hoy Le ha permitido llegar A la edad De este De estos 100 años Completando Su siglo Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto Y placer A felicitar El día en que usted nació Nacieron Nacieron Todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron Cantaron Los reyes Señores Ya viene amaneciendo Y a la luz Del día Nos dio Levante Se ve Mañana Y de que Ya amaneció Quisiera Ser Sarecito Para entrar Por su ventana Y darle Y darle los buenos días Acostadito En su casa Sus padres Y sus padrinos Lo llevaron A bautizar Y el señor Cura Le dijo Francisco Se ha de llamar Con cazmines Y flores Este día Voy a adornar Hoy por ser Su cumpleaños Le venimos A cantar El aplauso El aplauso bonito Que se escuche El aplauso bonito Como no Claro que si Restaurán Cuatro Vientos Ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda seguir su página oficial Por Facebook Restaurán Cuatro Vientos Almuerzos y comida En su especialidad En los almuerzos Huevo con machacado Y también encontrarás Machacado ranchero Machacado a la mexicana Cezina a la plancha Asadero con chorizo a la plancha Y esas tortillas Hechas a mano Y la mejor repostería De la región Restaurán Cuatro Vientos Kilómetro 119 Victoria Matamoros Abierto de las 7 de la mañana A las 6 de la tarde Recuerda su página oficial Restaurán Cuatro Vientos Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De cuna humilde y sencillo Conrado y trabajador Los esperamos con gusto En El Encinal Restaurán Cuatro Vientos Carretera Victoria Matamoros Kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurán Cuatro Vientos Para que nos sigan Para que nos sigan Con gusto yo se lo canto A la página de Facebook En su santo se encuentra el gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de canto. Al saber que hoy el día es un santo, yo no olvides este día de placer. Viva, viva, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente. Le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles canten el coro, por los años que va usted a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que a ti ya pasó. Celebremos este día tan brilloso, sus amigos, valientes y yo. Seguro que sí, seguro que sí, ahí quedó esto que se llamó en tu día, para don Francisco, para don Panchito, como de cariño le... Salió, como que no, el asadito, bien rico. Ya se acabaron el... ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó bien limpio ya? Que bajaron, ya lo dejaron. Comparito, ¿cómo ve? Una comida de rancho, ¿verdad compadre? Sí. Me ves un ranchero de... Aquí estás. Bueno, vamos. Por gallitos, de aquí de Llega, Tamaulipas. Gallitos Tamaulipecos. Una música cien por ciento Tamaulipecos. No me siento competente, cuando los versos probamos. Cuando los versos probamos, no me siento competente. No me siento competente, cuando los versos probamos, no me siento competente. Traigo mi verso por suerte, porque ahorita voy llegando, para todos los presentes, las buenas tardes les damos. Música. 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 Escúchanos, señores, escúchanos, señores, bailan y alegrenos y caigan cada ratito como escúchanos, señores, escuchan los señores, escuchan los señores, escuchan los señores. Música Ahora le trago enseguida, ahora le trago enseguida, discúchame la expresión, discúchame la expresión, ahora le trago enseguida, soy el compás de mi vida y le trago de emoción, porque cien años de vida no se viven ni un calor. Música 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 Como cantamos nosotros, a la trovada le hacemos, a la trovada le hacemos, como cantamos nosotros. Música Música El besito de corozos, a la trovada le hacemos, Música 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 Seguro que si, ahí quedó, se le interpretamos, la música de Gallito, Samuel y Peco, muchas gracias. Aquí estamos, como no, ya saben, para lo que se les ofrezca musicalmente hablando, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a continuar, la música de organización musical, Gallito, Samuel y Peco, los últimos de sus amigos, cien por ciento yerenses. Así que bueno, pues aquí estamos, aquí estamos en este bonito lugar, Adolfo López Mateos. Hoy, en este día, hoy, en este octubre tres, estamos desejando a don Francisco, ¿verdad? Estamos desejando a don Francisco, que hoy está cumpliendo, eh, sus cien años de feliz existencia. Así que bueno, pues felicidades. Sabemos, sabemos que es del mero día de los Franciscos, el mero día de San Francisco, ¿verdad? Así que bueno, pues felicidades para este señorón. Gracias a la señora Margarita, gracias a nuestra amiga Margarita, ¿verdad? Por la invitación, a todos sus hermanos, sabemos que todos están, están unidos para realizar este gran evento. Eh, como no es el cumpleaños de su señor, ¿verdad? Como no, así que bueno, vamos a ver este bonito tema, esto que se llama, se llama Viejo, con todo respeto, Viejo, amigo mío. Así que bueno, pues. Bueno, yo veo que viene mi compadre mucho para acá, ¿qué tanto viene? Ah, pues acá están las heladas, compadre. Primero, bueno. Oiga, hay un saludote para allá, su carnal, ¿verdad? Para mi hermano Salzo. Que está en Chicago. Chicago. Dele, pues ahorita anduvimos ahí grabando los naranjos, estaban yo creo bien chiquitos cuando él se fue, ¿verdad? Sí. O ya están bien grandes, ya estaban dando frutos, compadre. Y pues le vamos a saludos hasta por allá. ¿Cómo se llama usted, perdón? Miguel. Don Miguel. Alias El Pato. Alias El Pato, oiga, está bueno. Y pues aquí estamos desde, ahora sí elegido, López Mateo, de Llega hasta Maulipas, el festejo de Don Francisco Orozco. Y pues muy contentos de estar por acá y nuevamente por ahí mandamos un saludo. Al compadrito Celso Orozco que está por ahí en Chicago, que ya tiene como 15 años que no viene. Y pues bueno, aquí estamos en este momento festejo, que espero disfruten este bonito video. Y bueno, muy contentos, 100 años, son 100 años, fíjate. Y ahí los cumplió el señor Francisco. Pues les mandamos un saludo, Dios me los bendiga mucho. Y arre, porque se alcanzan. Me duele mirar en lo lento, se me oprime el corazón. De ver que su pelo negro, todo de blanco se le vistió. Dos años lo han vuelto viejo, malvito tiempo se lo atrobo. Ahora se ve cansado, del héroe que yo admiré. Sus rostros son miles de rostros, lo que labura en un tiempo fue. A no se le ve recero, se le contestó por lo que fue. Viejo amigo mío, padre y hermano también, supieras cuánto te admiro. Yo que te he visto siempre triunfar, tan solo que con los años nadie en la vida podrá jamás. Yo quiero seguir tu ejemplo. Y te quiero demostrar, que sigo siendo tu amigo, tú que de niño me diste amistad. Hoy quiero estrechar tu mano, por lo que somos quiero brindar. Viejo amigo mío, padre y hermano también, supieras cuánto te admiro. Yo que te he visto siempre triunfar, tan solo que con los años nadie en la vida podrá jamás. Ahí quedó con todo respeto para Don Panchito, un aplauso bonito que se escuche para el festejado mi gente en esta tarde. Sabemos que están con los nuevos alimentos, ¿verdad? Pero sabemos que le están enviando, pues emocionalmente, dijo aquel, este, en su pensamiento le están enviando el aplauso para Don Panchito. Bueno, y aquí estamos con mi comparito, oiga, a su papá, 100 años, compadre, ya. 100 años, gracias a Dios. Y nada más que nos veremos con nosotros. Y comparito, y pues su hermano que está por Estados Unidos, compadre, ¿dónde menos está? Hasta Chicago, y no, ahí está mi hermano, mi hermano en Reynosa, que no pudieron acompañarnos. Pero agradecidos todos con la gente que nos acompañó a visitar a mi papá. Bueno, y ahí saludándose, ¿cómo se llama el hermano de Reynosa? Fíjense, no me habían dicho. Juan Orozco. Juan Orozco. Francisco Orozco, en Chicago. Está bueno, un saludito, compadre. ¿Y qué anda haciendo, compadre? Miren nomás, anda festejando al viejón, ¿verdad? ¡Felicidad! Eso, compadre. Y aquí estamos desde los huertos, que su hermano de Chicago quería ver esto, ¿verdad? Yo imagino que cuando él se fue, estaban chiquitillos, ¿no? Miren, ya hasta frutos tiene. Está bueno, compadre, muchas gracias. Y arre, porque se alcanza. Como dijimos, para su hijo, Celso, que está por ahí en Chicago, Illinois, un saludo cordial para él. Así que, bueno, pues, para toda la familia que está presente, para todos los presentes, nuestro saludito. ¿Cómo no? El que re que fue travieso, se vino de Monterrey, se vino de Monterrey, el que re que fue travieso. El que re que fue travieso, se vino de Monterrey, se vino de Monterrey, el que re que fue travieso. El que re que fue travieso. Se lo fue travieso, se lo fue travieso, se lo fue a comer a Moe, ahora lo tiene preso, en el celo de Andolay. El que re que fue travieso, se vino de Monterrey, se vino de Monterrey. Desbarataba su nido, el que reque en el estero El que reque en el estero, desbarataba su nido Desbarataba su nido, el que reque en el estero Y lo cierto a muchos mero, lo miraba a sus amigos Porque se iba al extranjero, a los Estados Unidos Que reque, que reque, que reque, que reque Esta gente la conozco, voy a probar un barcito Voy a probar un barcito, esta gente la conozco Esta gente la conozco, voy a probar un barcito Voy a probar un barcito, esta gente la conozco En la trova al boroto, mi amigo muy carito Saluda a vos oroto, despejando a don Panchito Que reque, que reque, que reque, que reque Que el estrobo no lo dudo Traigo a verse improvisado, traigo a verse improvisado Que el estrobo no lo dudo Con este otro amor tan rudo, traigo a este beso trovado A don Panchito un saludo, porque él es el festejado Que reque, que reque, que reque, que reque Ahí quedamos, se llamó el carré, que se la interpretamos Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!